La Fuente Para que la fiesta sea perfecta Para que el de la casa también tenga su minutito de gloria ¡Qué canasta de la fuente! 78-106 Ganamos de 28 puntos Entramos en el último minuto Último minuto con Proa Construye Recuerden que un espacio cocedor de calidad En el mejor entorno del Prepirineo En Agüero, apartamentos ya acabados y listos para ocupar En Tese de todo, Riglos Un proyecto de inversión en ProaConstruye.net Tu espacio en el Reino de los Mayos El balón para Lérida, 47 segundos Y ahora ya es momento de disfrutar Luis, lo hemos pasado mal Es momento de soltar tensiones La verdad es que sí Estaba ahora mismo respirando, observando el campo Disfrutando Porque ahora esto es momento ya para casi Ni fijarme en detalles puramente técnicos Ahora es momento de decir Dios mío, lo que hemos vivido Las tensiones de esta temporada Quema los momentos Y al final ponerle un colofón Esta temporada a este nivel Porque el país ha jugado en un nivel espectacular La verdad es que jugó un gran partido Concentrados, con tensión En el banquillo, en el campo En la grada Porque la grada nos ayuda sobremanera No queda tiempo El protagonismo se lo va a llevar ahora Nuestro inalámbrico Para celebrar la fiesta Quedan 7 segundos El tiro, la nota de la fuente Fue la fuente del perímetro 5, 4, 3, 2, 1 Final 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 del partido Manuel Peñas en Lleida 7806 Estaremos un año más En la grandiosa Lep Oro delante justo Ángel, enhorabuena y felicidades Ni me escucha Ángel, no quiere Absolutamente oír nada Va por afición Va por afición Gestos con los dedos Sin desearme Aranda Por ellos no Que se han desplazado Durante todo el año Sí, para ellos Nosotros también hemos subido mucho Javier ¿Qué le decimos hoy A esa afición que desde ahí arriba Os está pidiendo que saludéis? Que muchas gracias por venir Que esto es para ellos Para ellos Está haciendo la piña El Peñas Vamos a ver También Al final también Una canasta de casa Como de casa Son todos esos La fuente Claro, gracias a ellos Toda la gente que ha venido Muchas gracias Nos hemos salvado La mayoría gracias a ellos Han sido el sexto jugador Muchas gracias A ver si podemos Llegar hasta Oscar Oscar Ahí tienes a la afición ¿Qué le vas a decir desde aquí? Después de esos tres Super triplazos Que te has marcado esta noche Les digo que muchas gracias Por venir Por estar todo el año Con nosotros En un año muy difícil Pero mira Al final Un final feliz Yo creo Por todo lo que ha sido Por cómo ha sido Y poder dedicárselo aquí Y bueno Casi jugando en casa Es increíble Que no se ha sido el viernes pasado Pero lo damos por bueno Con la fiesta que se está preparando Ahí arriba Bueno Tal como ha sido hoy Pues a lo mejor ha sido mejor hoy A veces Cuanto más se sufre Luego La recompensa es mayor O mayores de alegría Y yo creo que ha sido así En el último partido Hemos podido Hemos podido ganar Y mira Esto es una fiesta Hay muchas gracias a todos Y nada A ver Otro año más eléforo Ligeramente emocionado Oscar Herrera